En esta selección solo están los mejores, porque los PYME siempre juegan en equipo. Su partido se juega 24 horas y 7 días a la semana. Y la camiseta de los emprendedores la llevan bien puesta, porque a ellos los mueve la pasión y ellos mueven el país. Tú también ponte la camiseta y vota por los que representan el espíritu emprendedor de Chile. Elige en SemanaDeLaPYME.cl a tu emprendedor favorito. Los 11 más votados pasarán a la selección nacional de las PYMEs. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile.